hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal día de hoy estaremos visitando un lindo lugar y es el primer blog en nuestro canal así que vamos a ver este lindo lugar y les voy a mostrar todo así que si son nuevos en el canal y les gustan los blogs no olviden dejar su like suscripción y activa la campanita así que vamos a disfrutar este lugar aunque estemos en pandemia hay que disfrutar esta semana salga así que vamos a darle una hora después amigos ya llegamos a las quintas de monte cristo donde les dije les voy a demostrar aquí el lugar está bellísimo este está bien hermoso aquí super chulo aquí chicos este lugar tienen que venir a disfrutarla así que ahorita vamos a ir ahorita vamos a ir a comer en este lugar así que ahí nos vemos amigos ya estamos en el lugar aquí ahorita estamos aquí a ver qué tal ahorita vamos a hacer las medidas de precaución amigos así que nos vemos allá donde estemos bien amigos aquí estamos aquí en nuestra escuela está bien hermoso estamos llegando al lugar donde vamos a desayunar así que vamos a estar bien hermoso amigos tienen que venir a este lugar miren las plantas bueno me voy a sentar para comer así que nos vemos cuando venga la comida muy bien amigos ya vino el desayuno aquí está mi desayuno aquí está el desayuno de mi mamá un típico salvadoreño típico salvadoreño de un chabata es de mi papá es de mi mamá está delicioso así que le vamos a dejar unas escenas provocadoras amigos y que vamos a comer unos momentos después ya terminamos de comer amigos así que les voy a mostrar unas fiestas aquí y se está oyendo una música de copia así que me voy a cortar aquí chicos así que nos vemos en la fiesta muy bien amigos ya estamos aquí en un lugar bien está bien rico aquí les voy a mostrar algunas escenas de este lugar juela está bien hermoso para que vayan a venir con su familia tremendo servicio que buen servicio la comida está muy rica tenía mucha hambre y pueden venir a este hermoso lugar los que vieron en nuevo constrán les queda muy cerca pueden ir a Florencia y les queda cerquita de este hermoso lugar les voy a dejar este lugar en el libro de la descripción para que vayan a disfrutar con su familia y si ven este vídeo díganos que lo vieron en el canal de soy jr rs97 que lo vieron y capaz si le den una oferta no sé capaz que oferta ahorita les voy a mostrar algunas escenas de este hermoso lugar para que vayan a verlo así que ahorita les voy a mostrar escenas hermoso lugar esta bellisimo amigos tienen que venir a este lugar porque si esta hermoso esta super chulo y allá queda en el restaurante ya queda el restaurante que es una belleza tienen que venir con su familia tienen que venir todo no se van a arrepentir les va a gustar este lugar así que amigos ahorita vamos a estar disfrutando este día dos horas después muy bien amigos y aquí nos despedimos de un vídeo y ya tienen que venir a este hermoso lugar la quinta monte cristo tienen que venir así que nos vemos en un próximo vídeo y no se olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like así que nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chau